De nosotros depende que en el Atlántico se mantenga baja la velocidad de contagio, por eso el llamado es a que este fin de semana, puente, Halloween y angelitos, permanezcamos en familia, celebrando en casa y bajo ninguna circunstancia saquemos a los niños a pedir dulces. Hacerlo es como salir a buscar el virus y llevarlo a la casa.